¡Aplausos! 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 Creo que usted es religioso igual que yo y creo que venimos a este planeta para lograr hacer algo hermoso que creo que si el día que usted y se lo prometo, yo si lo cumplo porque la gente me conoce que no le vendo humo que las promesas se logran haciéndolas de corazón si usted un día me hace campeón al Atlas, yo le prometo en frente a nivel nacional que yo le hago un monumento Atlas va a ser campeón de eso yo no tengo la menor duda lo que si te puedo decir es que yo no voy a ser campeón al Atlas al Atlas lo vamos a ser campeón nosotros Esto no es de una persona porque Atlas va a ser campeón pero no lo voy a ser yo yo no estoy buscando obsesión para ser campeón estoy buscando generar las causas para ser campeón por ejemplo yo no voy a ser campeón lo voy a ser campeón lo voy a ser campeón con la ninguna